Lamentablemente el fallecimiento de un compañero de trabajo, podemos decir, un empleado municipal, 41 años, persona joven, que estaba vacunada, pero bueno, esta enfermedad sabemos que te puede dar sorpresa. El día 17 dio positivo y el día 20 fue evaluado el servicio de emergencia por un cuadro de insuficiencia respiratoria, se lo llevó al hospital y de ahí por el cuadro que tenía, bueno, se derivó a Córdoba y bueno, lamentablemente la evolución tórpida falleció en el día de la fecha. Doctor, sabemos que la vacuna no previene la enfermedad, pero sí estamos viendo estadísticamente que la vacuna ayuda a que no se complique, que no haya este tipo de complicaciones, sobre todo en personas que no tienen comorbilidades. ¿Qué puede haber pasado en este caso? Porque hasta ahora la información que tenemos es esa, que no tenía patologías previas. Sí, sí, en principio tengo la misma referencia. A ver, esto es una cuestión de porcentaje y probabilidades. La gran mayoría de la gente bien vacunada y sin comorbilidades, la probabilidad es menor, lo que no es 100% en todo. Hay variables, son muchas en lo individual, el tema de la carga viral, se habla mucho de eso también, pero bueno, lo cierto es que el porcentaje, digamos, es alto en términos, si estás vacunado, de protección, pero no es absoluto. Fabio, es un ejemplo de que a más de un año y medio todavía el virus sigue reaccionando de manera inesperada en algunos organismos. ¿Esto da la pauta para que la gente se siga cuidando a pesar de la doble vacuna, a pesar de todo? Sí, por eso te digo, uno, digamos, y en principio es como que podés estar acostumbrado a que en general la gente que se le agarra con tiempo, que en este caso está vacunada, no tiene comorbilidades, la referencia en porcentaje es alto de que no se complique, pero no es 100%. Entonces hay un porcentaje de gente que, bueno, lamentablemente tiene evolución tórpida. Con respecto a lo que vos estás comentando, sin lugar a dudas, no hay que bajar la guardia porque más allá de lo que hemos estado hablando en estos días con ustedes, los casos han bajado, más allá de que la media todavía es alta, pero bueno, la pandemia persiste, todavía el nivel de vacunación no es el óptimo y estamos a la espera, más allá de esta baja de casos, de esta, como refieren por lo menos todos los epidemiólogos y los infectólogos, que seguramente vamos a tener una tercera hora por la variante delta. Así que sin lugar a dudas que todo lo que es cuidados hay que mantenerlo porque va en paralelo a la vacunación también como pilares y al testeo como pilares para tratar de frenar un poco esta situación y tener, por supuesto, la menor cantidad de complicaciones posibles. Gracias.